bienvenidos a la huerta andina en este vídeo vamos a sembrar hábitas y fréjoles en los espacios que tenemos entre nuestros árboles frutales ya que las leguminosas ayudan a fijar nitrógeno en el suelo vamos a poner nuestras semillas en unos recipientes en el cual dejaremos que reposen en agua durante toda la noche en esta ocasión nosotros vamos a estar utilizando el agua lluvia con la que dejaremos que reposen toda la noche nuestras semillas y de esta manera el día siguiente tendremos de esta manera nuestras semillas habrán doblado su tamaño estarán bien hidratadas y podremos llevarles para la siembra nuestras semillas vamos a sembrar en este espacio en el cual hemos en el cual ya hemos trabajado un trozo que se encuentra aquí entre nuestros árboles frutales y aquí vamos a hacer surcos para poder sembrar nuestras semillas los surcos los vamos a hacer en una distancia entre surco y surco que tengan aproximadamente 40 centímetros para que nuestras plantas tengan suficiente espacio y puedan desarrollarse muy bien las habas tanto las habas como los fréjoles son leguminosas que nos ayudan a fijar nitrógeno a nuestro suelo ya que en sus raíces estas plantas fijadoras de nitrógeno tienen unas bacterias que son capaces de transformar el nitrógeno que se encuentra en el aire lo transforman para que esté disponible para la planta lo cual ayuda de manera natural a fertilizar el suelo otra de los beneficios que nos aporta la siembra de haba y fréjol es que como son fijadores de nitrógeno el nitrógeno actúa como un facilitador para biofertilizar de una forma natural nuestro suelo ya que ayuda a activar e impulsar la actividad de microorganismos beneficiosos para nuestro suelo y vamos a retirar el agua que tenemos en nuestras semillas tanto en las habitas como en los fréjoles para proceder a la siembra para la siembra nosotros vamos a estar utilizando este palito que tiene una punta afilada aquí lo llamamos una palondra que nos ayudará a hacer agujeros en el suelo para poder nosotros poner aquí nuestras semillas vamos a poner nuestras habitas y la vamos a cubrir levemente con un poquito de tierra para que la semilla pues quede cubierta y no pierda la hidratación que tiene al dejar el agujerito hecho esto también en estos días de lluvia ayudará a recoger el agua y de esta manera nuestra semilla pues no perderá su hidratación y ayudará a germinar de mejor manera otro de los beneficios es que resiste mejor la sequía también aumenta la productividad en este caso esperamos que aumente la productividad de nuestros árboles frutales así como los haga más resistentes para las épocas de sequía otro de los beneficios después que evita la erosión de los suelos y facilita la absorción de agua en nuestras plantas en este espacio al fondo vamos a transplantar unos plantines de girasoles que tengo aquí estos son los plantines que los vamos a llevar al trasplante a este espacio procedemos a plantar nuestros plantines de girasoles presionamos bien el suelo y vamos a poner esta ramita para que nos ayude a hacer un poco de sombra para nuestras plantitas y les ayude mientras ellas se adapten de esta forma pues evitará que el sol directo pegue a nuestras plantitas y esto ayudará a adaptarse a nuestras plantitas sembraremos todos nuestros plantines igual presionamos el suelo bien y pondremos nuestra ramita para que nos ayude a protegerlos del sol así como también de los pollitos que tenemos sueltos por aquí de esta manera pues tampoco les van a hacer daño a nuestros plantines aquí los tenemos cubiertos escampan del sol y quedan de esta manera todos están trasplantados y todos están protegidos por una ramita para que tengan algo de sombra y de esta manera queda nuestro nuevo espacio en la huerta esta siembra beneficiará a nuestros árboles frutales con la fijación del nitrógeno y esperamos una mayor producción de ellos hasta aquí el vídeo de hoy sin más me despido de todos ustedes pero no sin antes invitarlos a suscribirse al canal agradecer su visita y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!